Y vuelve la sabrosura con los conquistadores de Toledo A bailar, a bailar sabroso mija Tu te fuiste y me dejaste sin tener ningún motivo Pero quiero demostrarte que sin ti yo también vivo No creas que voy a llorar por tu ingrato proceder Ni que fuera en este mundo tu la única mujer No creas que voy a llorar por tu ingrato proceder Ni que fuera en este mundo tu la única mujer Ahora que tu te marchaste mira que feliz me siento Ahora que tu te marchaste mira que feliz me siento Yo la paso muy tranquilo vivo feliz y contento Yo la paso muy tranquilo vivo feliz y contento Rubino Arellano con el sabor de siempre Como yo no soy de aquellos que se entregan al licor Soy muy tranquilo y sereno y no sufro por el amor Y como soy parrandero mujeres no me han faltado Más te tardas tu en dejarme que en tener otra a mi lado Como yo soy parrandero mujeres no me han faltado Más te tardas tu en dejarme que en tener otra a mi lado Y no tengo que buscarlas y ya me llegan solitas Y no tengo que buscarlas y ya me llegan solitas Como soy enamorado y escojo las más bonitas Como soy enamorado y escojo las más bonitas Como soy enamorado y escojo las más bonitas Y no tengo que buscarlas y ya me llegan solitas Y no tengo que buscarlas y ya me llegan solitas Como soy enamorado y escojo las más bonitas Como soy enamorado y escojo las más bonitas